Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente, no tiene nada diferente Si el paso es todo natural, si es la esencia de mi lado, de mi tumbao que está mandado Si no me digas, no te aprendiste mi tumbao, que no es tan complicado Mira como viene y va, si es un gallo desenfrenao Desde los tiempos remontos, vendo pulsando mi lira, cantando mi música bella Para todo el que la vida yo soy Soy el sentimiento, quinta y quinta, soy el sentimiento